La Armada Nacional invita a los jóvenes de Barranca Bermeja y sus alrededores y que no hayan definido su situación militar para que resuelvan este requisito con esta institución como infantes de marina. Dentro de los beneficios a los que podrán acceder los jóvenes que quieran ser parte de la Armada Nacional es que podrán contar mensualmente con una bonificación del 50% del salario mínimo. A partir de enero de 2025, esta bonificación será del 70%. Dentro del cubrimiento de las necesidades básicas está la alimentación, el vestuario, el alojamiento, la salud y el bienestar. Podrán contar con descuentos para hacer carrera como oficial y suboficial naval o infantería y podrán realizar curso de infante de marina profesional de manera gratuita. Tendrán también el beneficio de contar con tiquetes con destinos a la ciudad de origen con 10 días de permiso con derecho a la devolución de alimentación, traje civil formal o al momento de licenciamiento por término del servicio militar. Si desea recibir más información puede comunicarse al número de WhatsApp 316-074-9142. Recuerde que el proceso de inscripción es gratuito. Infórmate y sé parte de la Armada Nacional.